Saludos, tiempo dedicado al deporte en canal 54 Pozo Blanco en este jueves 19 de marzo en el sexto día de confinamiento por la crisis del coronavirus. Hoy en nuestro tiempo dedicado al deporte vamos a hablar con un profesional de la educación física, con Seba Sánchez, que además de ser profesor de educación física del TECO en el Colegio Salesiano San José de nuestra ciudad, es el preparador físico del Club Deportivo Pozoalbense Femenino. Sebas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Javier. Pues nada, aquí en Casita, como debe ser. Por cierto, hoy un día también especial, Día del Padre. ¿Has hecho ya los deberes esta mañana o no? Sí, mis niños me han despertado con un dibujito y tal, y bueno, pues aprovechando el día de hoy para disfrutar con ellos y con la familia, aunque ya llevamos unos cuantos días también disfrutando. Para un profesional de la docencia como tú, ¿no será tan complicado estar con los chicos o sí? La verdad que se lleva bastante bien y bueno, también tiene el mayor Javier, pues tiene ya también tareas del cole y se hace un poquito más llevadero y la niña Ángela, pues es la que más da un poquito la lata y ya se cansa de todo. Pero bueno, gracias a Dios estamos mis mujeres y yo en casa y podemos turnarnos y ir trabajando también y disfrutando de ello. Ayer miércoles hizo una semana en la que el Pozoalbense Femenino paró definitivamente los entrenamientos. Pues sí, la verdad que la semana pasada tuvimos la ventaja de que estuvimos entrenando tres días, lunes, martes y miércoles. El jueves había previsto un partido contra un equipo de la base del Club Deportivo Pozo Blanco. Tuvimos que aplazarlo, se le mandó trabajo individual a las jugadoras para ese mismo jueves, viernes y para el sábado también hicieron trabajo fuera, fuera de casa. Entonces la semana pasada contamos con esa ventaja de que prácticamente el cupo, el cómputo de entrenamiento lo teníamos hecho. El problema está viniendo desde que el pasado lunes se dio la orden de confinamiento y se hace un poquito más complicado el tema de poder entrenar. Entiendo que tienes contacto permanente con la jugadora, le mandas algún tipo de trabajo, de preparación, cuéntame. Pues sí, el pasado lunes le mandamos, tenemos como cualquier grupo social en la actualidad, pues tenemos nuestro grupo de staff. No le mandamos un trabajo recomendado, tampoco excesivamente encorsetado porque no sabemos cuánto puede durar esto y no queremos tampoco cuadricular demasiado el entrenamiento. Se les mandó una serie de recomendaciones, una serie de vídeos para que a ellas voluntariamente, que lo están haciendo prácticamente todas porque lo hacemos cualquiera en nuestra casa para matar un poco de tiempo, lo están haciendo y, bueno, pues la planificación que estamos haciendo ahora mismo es esa. En el momento en el que sepamos un poquito más ciencia cierta, cuando se pueda retomar un poco más la vida normal y la competición, pues se hará un trabajo un poquito más planificado. Todo hace indicar que esta cuarentena no va a terminar el próximo fin de semana, que lo más lógico es que se alargue. Pues mira, yo la semana pasada, el lunes, martes, pues yo tenía previsto un viaje de intercambio con el colegio a Francia y lo hablaba mucho con el cuerpo técnico, con Manolo, le decía que no me gustaba mucho cómo estaba la situación porque estaba yo viendo, leyendo muchas cosas para, más que nada, por mi actividad profesional de docente en el colegio salesiano. Entonces, preveía que pronto íbamos a entrar en un estado de alerta como en el que actualmente nos encontramos. Bueno, y poco a poco se han ido cumpliendo los plazos y yo la verdad que soy, ya te lo comentaba, soy bastante pesimista con respecto a poder retomar la competición, más que nada viendo los otros países que nos preceden en esta situación como puede ser China, que llevan tres meses con este estado y no ha empezado la competición y tal, ya que nos lleva diez, doce días de adelanto, tampoco ni se prevé. Entonces, sí, es verdad que yo soy un tanto pesimista con el tema de retomar un poco la competición. Y en el caso en el que nos digan, pues, cuándo se retomaría, tampoco es que me preocupe en exceso porque, como ya te he dicho, la semana pasada hicimos un trabajo totalmente normal, es decir, que llevamos tres días de trabajo anormal, pero haciendo cosas, ¿no? Lo que sí es verdad que nuestro trabajo o nuestro deporte, al ser un deporte más de resistencia, un deporte también de resistencia anaeróbica, es decir, que te exige grandes esfuerzos, pequeños desplazamientos a mucha intensidad, ahí estamos perdiendo un poco, se puede perder un poco más la forma en ese sentido. También, como estamos ya a final de temporada, lo que es el bloque aeróbico estaría ya totalmente cubierto y lo que estábamos haciendo ya en las diez semanas que nos quedaban de entrenamiento íbamos a hacer dos bloques de cinco semanas, pues, haciendo un poco trabajo de mantenimiento y de intentar llegar de la mejor manera posible. ¿Qué ejercicio hacen en casa nuestras jugadoras? Quizás haya jugadoras porque tengan la posibilidad de tener una poquita terracita, a lo mejor un poquito jardín si viven a las afueras, pero las que están confinadas como nosotros, en 70, 80, 90 metros cuadrados, supongo que es una dificultad añadida. Y no sé, también el tema psicológico, siento que es vital e importantísimo también, ¿no? Sí, la verdad es que ayer leía que en países como Francia, Italia o Bélgica se están permitiendo el tema de poder hacer actividad física al aire libre de forma individual y manteniendo las distancias de seguridad con respecto a otras personas que lo estén realizando, ¿no? Yo creo que es lo ideal, tanto para el mantenimiento de la forma física como desde un punto de vista psicológico. ¿Por qué no se está haciendo aquí en España? Pues supongo yo un poco que será por el miedo a las aglomeraciones porque vemos en las noticias todavía que sigue gente haciendo deporte al aire libre, incluso en el grupo, ¿no? Entonces, eso me llama la atención y después esta mañana también leía que se estaban prohibiendo la práctica de deporte en zonas comunes. Es decir, que para la gente que no tenga en su propia vivienda, como tú comentabas, un pequeño patio, un pequeño jardín o tal, y se tienen que subir, por ejemplo, a terrazas comunitarias, lo desaconsejaban también. Entonces, se hace todavía más complicado el poder sobrellevar un poco esta situación y sobre todo, pues, como tú muy bien has comentado, el tema psicológico. Yo creo que, gracias a Dios, hoy tenemos muchísimas posibilidades de entretenernos sin necesidad de salir de casa, bien sea redes sociales, películas, series, hacer algún tipo de modalidad deportiva, lo que sea. Entonces, bueno, también el grupo de WhatsApp, pues, gastando bromas y demás, intentándolo hacer lo más dejo de lo posible. En el postrevese femenino hay muchas jugadoras extranjeras. No sé si están todas aquí en nuestro país, si alguna ha tenido la posibilidad de volver a su país. Todavía es mucho más duro, ¿no?, estar a tantos miles de kilómetros de la familia, ¿no? La verdad que sí. Cuando la semana pasada se percibía ya que esto se estaba poniendo bastante más serio, por ejemplo, Jordan sí decidió irse a Estados Unidos. Posteriormente, Carla y Nathalie tuvieron una reunión con la Junta Directiva, se le intentó calmar lo máximo posible porque tampoco nadie sabíamos qué iba a pasar y que esto se iba a poner tan feo como se ha puesto. Y así continúan aquí. Y luego jugadoras que también son de lejos de casa, por ejemplo, el tema de Sousa también continúa aquí viviendo con Rocío Carmona. Estaba con Junta en su piso. Ollana también continúa por aquí. Oli, al tener su pareja en Jaén, pues estará o bien en Jaén o estará aquí a decir. Pero es verdad que desde aquí también le quiero mandar un abrazo muy grande a las jugadoras tanto extranjeras como nacionales que están lejos de su familia porque considero que para ella incluso se le tiene que hacer un poco más complicado el hecho de estar confinadas como estamos todos y sin poder disfrutar de su familia. Están empezando a conocerse también positivos dentro del mundo del deporte. Aquí que sepamos afortunadamente no ha llegado todavía, ¿no? Pues sí. Esto yo creo que lógicamente está tocando a todos los sectores de la población. Al deporte no va a ser menos porque, por ejemplo, luego del Valencia leía yo que tenía cinco casos en su plantilla. El Alavea, el equipo de baloncesto. Es decir, que esto le va a tocar a todo el mundo. Por eso de ahí viene mi pesimismo porque no creo que en un mes esto se vaya a sobrepasar, lo vayamos a superar y en el deporte hay muchísimo contacto. No hacer la puerta cerrada, tú evitas el contacto entre aficionados. Pero imagínate dentro de un vestuario o yo en mi clase, el último día que tuvimos clase, lo comentaba con mi compañero y si es que aquí lo coge alguien, estamos 30 alumnos y mi compañero y yo de profesor, les digo que a mí es inevitable no cogerlo, ¿no? Y por eso te digo que en el mundo del deporte, en un vestuario, la transmisión que tiene este virus por la saliva, por la superficie en la que hemos podido emitir algo de saliva, que es muy complicado, muy complicado, que cuando entre en un sitio no lo coja la mayoría de personas que estén dentro de ese grupo. Es como cuando alguien coge una gripe en un vestuario y al final se ponen cinco manos de gripe, pues esto, por la capacidad o la cantidad de contagio que tienen, muchísimo más peligroso. La idea de la gente que rige el fútbol lo hemos escuchado a través del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ayer también tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Andaluza, el potralbense Pablo Otano. La idea es que se terminen las competiciones, ¿no? ¿Tú eres optimista que se pueden terminar las competiciones? ¿O hay que decirlo por qué hay que decirlo y no sé hasta dónde iremos en el tiempo? Bueno, yo como te he comentado, soy pesimista. Soy pesimista en que se hagan en los plazos establecidos que marca una temporada. Es decir, que si una temporada todos tenemos contratos hasta el 30 de junio, pues ahí al 30 de junio no creo que lleguemos. En el fútbol profesional, a lo mejor sí, si ponen partidos intersemanales, pero, por ejemplo, nuestra categoría, pues la categoría en la que está el club deportivo Pozo Blanco, si es que se ha metido partido intersemanal a eso, va a haber club que, lógicamente, al no ser profesional, no van a poderlo conseguir. Ayer escuché un programa de radio por la noche en el que, con el paso de la Eurocopa de fútbol del 2020 al 2021, se aliviaba un poquito el calendario. Y, bueno, la tendencia que estaba embarajando era que termina la temporada cuando se termine. Es decir, que si termina el 30 de julio, pues luego empieza la siguiente y ya ver en qué tipo de modalidad se puede hacer. No sé hasta qué punto las AFES y los clubes o demás estarán, verán con buenos ojos esa medida, pero yo creo que, sinceramente, que es la única medida. Ayer, por ejemplo, suspendieron todos los torneos de la ATP hasta el 7 de junio. La Superliga de voleibol masculina y femenina la han suspendido. Es decir, que el fútbol no va a ser menos que los demás deportes, porque el contagio está en todos los ámbitos de la población. Por lo tanto, se tendrán que saltar mucho, mucho los plazos para que se pueda terminar una temporada totalmente atípica como esta, anormal y que no se ha dado nunca. Independientemente del día y fecha en que dejemos de estar confinados, luego entiendo yo que habría que hacer una especie de mini pretemporada, porque, evidentemente, después de estar un mes o lo que sea parado, eso necesita un tiempo. Es decir, se levanta esto y ya vamos a funcionar, ¿no? Y yo iría un poco más allá, porque cuando, por ejemplo, se termina una temporada y empieza otra, hay categorías en las que a lo mejor tienen un mes. Pero es que esa persona no está en su casa metida. Esa persona hace una vida, entre comillas, normal, que puede hacer natación, puede hacer bicicleta, puede hacer tenis, puede salir a andar. Pero es que ahora mismo es que no estamos haciendo nada de eso. Y como esto se alargue un poco más en el tiempo, en lugar de dos semanas, nos vayamos un mes, mes y medio, dos meses, pues tú dime a mí la cantidad de parámetros físicos que una persona, cualquier persona, haya podido perder. El tema de la dieta también es muy importante. Se le ha dado a nuestras jugadoras, se le han dado una dieta para que la siga lo más estrictamente posible, porque esta inactividad a la que nos estamos sometiendo totalmente, no solamente deportiva, sino también cotidiana, afecta a que podamos ir cogiendo también peso. Se le ha pasado una dieta para que intenten cumplirla en la medida de sus posibilidades y no cojamos mucho peso, pero yo creo que también es casi inevitable, no ya por la cantidad de alimentos ni por el tipo de alimentos que inginamos, sino también por la inactividad a la que nos estamos sometiendo. Lo decía ayer, ¿no?, con el presidente Lozano, que va a haber un antes y un después absolutamente en todo, después de este marzo 2020, ¿no? Está clarísimo, pero en todos los sectores de la población, yo en el contacto que mantenemos con nuestro equipo educativo y con nuestro equipo directivo, pues también te das cuenta que a lo mejor el sistema educativo no está preparado para este tipo de situaciones, porque no tenemos las herramientas y porque también es verdad que ni los profesores ni los alumnos estamos formados para eso. Yo le mando, por ejemplo, en mi ámbito profesional, trabajo a mis alumnos, más o menos estos sí estaban medianamente acostumbrados, pero con niños más pequeños se hace bastante más complicado el tema de cómo interactúo yo. Nuestro sistema educativo está preparado para que sea totalmente presencial y ahora mismo está siendo a distancia, entonces no estamos preparados para hacer esa educación a distancia y creo que también el gobierno se dará cuenta que el profesorado necesitamos formación y necesitamos herramientas para poder mantener contacto con nuestros alumnos más allá de lo que se limita a las cuatro paredes del aula de cualquier centro educativo. Y en el ámbito deportivo, pues imagínate, imagínate las pérdidas económicas que esto va a ocasionar, las pérdidas de gente que a lo mejor tenía un contrato visto para el año que viene y no puede seguir, muchísimas cosas, la verdad. Para ir terminando y volviendo al pozo albense femenino, este año el equipo estaba haciendo un auténtico campañón, si es cierto que ha habido mucho movimiento en el tema de jugadoras, han venido unas, han ido a otras, con el objetivo cumplido que no era otro que la permanencia, se estaba trabajando ya para la próxima temporada, creo que ya habíais tenido no solo jugadoras, sino también cuerpos técnicos, conversaciones con la directiva para el año que viene, ¿esto también supone ahora un pequeño frenazo? Hombre, la verdad que, como tú has comentado antes, ha sido un salto cualitativo y cuantitativo muy grande en dos años para el club. Yo entré en el club el año pasado y hubo un salto bastante grande en todos los sentidos, del año anterior se mantuvo el equipo en el último partido de Milagro, el año pasado que vimos un salto bastante importante en muchos aspectos, el club creció mucho y este ya ni te cuento, este ha sido cinco, hemos subido cinco escalones por encima de lo que estamos. Entonces, para el club, para la jugadora, para el cuerpo técnico, ha sido algo nuevo en el que, como cualquier cosa nueva, todos hemos tenido que abastarnos. Creo que la temporada estaba siendo muy buena, no voy a decir excelente, porque se han cometido errores o fallos en partidos muy puntuales, que de no haberse cometido, el equipo estaba dentro de los cinco primeros y eso hubiese sido algo impensable, después del verano que pasamos con el tema de contrataciones, con el tema de transfer, que tú sabes que ha costado mucho trabajo y demás. Y bueno, pues la línea del equipo estaba clara que era una línea totalmente ascendente, ¿no? De hecho, pues éramos el tercer mejor equipo de la segunda vuelta, y eso dice mucho de un club como el nuestro, de una localidad como la nuestra, que está dentro de las tres mejores, en la segunda vuelta, dentro de las tres mejores de la competición, ¿no? Y teniendo en cuenta que también se falló un partido, por ejemplo, aquí en casa con el Tapuense, que perdimos los tres puntos en casa, que eran puntos que a lo mejor no se tenían que haber perdido. Y a lo que tú haces referencia del tema de jugadoras y demás, es algo normal. Yo creo que es algo normal porque hasta que esto se estabilice un poco, las jugadoras, los clubes, los representantes, los técnicos, sepamos dónde estamos, creo que ya se dará el salto definitivo, ¿no? Es decir, cuando tú firmas un contrato, tú tú aquí no te puedes ir, ya te vas a conocer a más jugadoras, más representantes te van a conocer a ti que te puedan ofrecer jugadoras, el club hace otro tipo de seguimiento para no cometer esos errores, y creo que la línea que quiere seguir el club más o menos es esa, ¿no? Pues renovar a lo grueso o importante de la plantilla y en los fichajes que tenga que hacer porque sean jugadoras conocidas, que no sean jugadoras que pueda conocer a base de vídeos, que tú sabes que muchas veces en cualquier categoría, el Club Deportivo Bozo Blanco cuando yo estaba, pues también había momentos de los que no conocían y él tiraba de vídeos, tiraba de estadísticas, es decir, que se hace un seguimiento mucho más exhaustivo para que podamos un poco más acertar y no fallar en puestos específicos, y creo que el club en ese sentido está trabajando bien, lo estaba haciendo con tiempo, lo estaba haciendo con tiempo para que no nos pasara lo que pasó el año anterior, que íbamos un poco más a la carrera, y bueno, pues el tiempo dirá si se ha interrumpido o si se han fortalecido contactos para poder hacer un equipo competitivo el año y viene. Has hablado de renovaciones de jugadoras, no has querido nada decir del cuerpo técnico, pero vamos, yo seguro que a verlas las ha habido y no tardaremos en tener noticias. Oye, por cierto, sería también lógico que separaran o terminaran las competiciones, si esto va para largo, pero ¿sería justo? ¿Tú lo verías justo o no? Yo en caso de que se terminase la competición yo creo que se debería dar un año en blanco, creo yo que sería lo más justo. ¿Por qué? Pues porque quedamos, por ejemplo, en nuestra categoría quedan ocho jornadas, ¿vale? Y dentro de esas ocho jornadas, pues imagínate que el que va primero ha jugado con la gente de abajo y ha conseguido esos puntos y el que va segundo le quedan por disputar esos puntos. Eso llévatelo a cualquier competición que queramos, el Pozo Blanco, el Barcelona, Madrid... Entonces, claro, en caso de que se terminase la competición, que yo creo que por eso no quieren terminar, decir que se ha terminado la competición, en caso de que se terminase la competición yo creo que lo más normal sería dar un año en blanco, porque quedaban muchos partidos por disputar. Abusando ya de tu amabilidad, recomendaciones como preparador físico, a la gente normal, a la gente de la calle, no a los deportistas, ¿qué podemos hacer en casa para mantener la forma en la que podamos? Es una cosa que me considero que soy una persona bastante rutinaria, entonces yo creo que deberíamos de mantener la rutina lo máximo posible, es decir, si tenemos que trabajar en casa, trabajemos en casa, nos levantemos a la misma hora, comamos a la misma hora, durmamos a la misma hora, eso es fundamental, y después en el plano físico, pues tampoco volvernos locos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues cualquier cosa que nos permita estar en movimiento, pues bien sea tareas domésticas, para la gente que no sea una persona habitual en ejercicio físico, pues hacer tareas domésticas, en el tema del ejercicio físico, pues si vivimos en una casa, movernos por la casa, por el patio, hacer ejercicios donde movilicemos se llama autocarga, donde movilicemos única y exclusivamente nuestro peso corporal, o hacer algún tipo de pesa, pues con cajas de leche o demás, y poco más, tampoco una persona que no esté acostumbrada a hacer nada, nos tenemos que poner ahora a hacer 300 rutinas diarias, ¿no? Ni sentadillas, ni nada de eso, ¿no? Si ya esto se alarga más, pues seguramente que si ha empezado a hacerla, pues el cuerpo le va a permitir hacer algo más, y como tú dices, pues esperar a que esto pase lo más rápidamente posible, que psicológicamente estemos activos, que aprovechemos las posibilidades que tenemos para mantenernos activos, y nada más, que lo llevemos lo mejor posible, que yo se lo decía a mi mujer el otro día, creo que esto nos va a ayudar mucho a nivel personal, a que cada uno valoremos nuestros trabajos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros padres, herdar un abrazo, que ahora, por ejemplo, no puedes dar un abrazo, y cuando los puedes dar, no los da, y disfrutar de nuestros hijos, que muchas veces el ritmo de vida que llevamos, de trabajo, de reuniones y demás, no nos lo permite, y creo que esto nos va a ayudar a ser mejor personas, nos va a ayudar a valorar un poquito más nuestra vida, y a pararnos, porque muchas veces, y tú lo sabes igual que yo, cualquier persona, estamos todo el rato mirando el reloj, no tenemos tiempo para nada, y vamos a aprovechar ahora este parón que nos ha dado la vida para, precisamente eso, para vivirla de otra manera, y valorar un poquito más el ámbito personal y social, que muchas veces lo tenemos olvidado por el ritmo que llevamos. Sebastián Sánchez, profesor de Educación Física del Cicloteco del Colegio Salesiano San José de Pozo Blanco, y preparador físico del Pozo Alvese Femenino. Muchísimas gracias por atenderme, por el esfuerzo que has hecho, que ha sido ímprobo, y la verdad es que ha sido gratificante y un placer, y ojalá, lo que hayamos ahí hablado hoy, pues le pueda servir a alguien, por lo menos, para entretenerse un poquito, y que la vida sigue, y a ver si pronto nos vemos, hacemos un test a test, no a través de estas historias del Skype, que bienvenidos sean también. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!